Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Itiro. Esta vez se suma el astro filipino Manny Pacquiao a los que retan a Conor McGregor. Esta vez pues tal vez de una manera así medio indirecta, pero pues muy clara. Le desea un feliz día de acción de gracias y le pone el hashtag prepárate para una pelea real 2018. Dando a entender que pues ahí está él para pelear contra McGregor. Y pues no es nada tonto Pacquiao, ya no es lo mismo ya hoy en día, ya no es el imán de taquilla que solía ser hace tiempo. Y pues ya lo vimos hasta pelear. Imagínense Manny Pacquiao peleando de visitante, defendiendo su título ante Jeff Horn. Y siendo víctima de ahí de un fallo localista, de una decisión que no lo favoreció, aunque la mayoría vimos ganar a Pacquiao. Como en su momento también vimos ganar a Pacquiao ante Bradley, pero la primer pelea, pero esa fue en Las Vegas, no fue a pelearle a la casa, al retador. Y aquí pues, ¿qué podemos decir? Ya lo retó. Pero pues el que no, no titubeó y tuvo la visión de hacer la pelea, pues fue McGregor. Rompieron muchos récords y ahí subimos todos pendientes. Pelea millonaria. Y esas cantidades pues jamás las ganaría en su disciplina Conor McGregor y nos quejamos o mucha gente se queja de que debería de irse a su disciplina. Le hace falta mucho para ser alguien en el boxeo, pero todos los boxeadores pelean por dinero. Nadie pelea gratis. Entonces, si McGregor está ganando cantidades que ni por error, ni juntando todas sus peleas en la UFC, ni las que tiene, ni las que le faltan, si es que continúa, pudiera ganar esas bolsas. O la que ganó por lo menos con Mayweather. Ya con Pacquiao, pues a lo mejor en este momento no creo que sea tan llamativa o tan millonaria como fue contra McGregor. Pero igual sería una pelea que a lo mejor Pacquiao no la ganaría con nadie. Y a lo mejor con Crawford, quién sabe, a lo mejor ni esa. Porque Crawford tampoco es como que un imán de taquilla, no es un peleador de pay-per-view todavía. Ya cuando lo pusieron con Postol, pues fue una de las que ni las 50 mil ni las 100 mil. No recuerdo la cantidad exacta, pero fue una cantidad demasiado baja. Creo que la más baja en los últimos tiempos del pay-per-view. Y pues tampoco hizo una pelea que digas tú, lo quiero volver a ver y quiero volver a pagar por verlo. Entonces, no veo cómo Pacquiao pueda hacer tanto dinero. Ya también de la olla lo retó. Y pues esto es lo que los fanáticos del boxeo muchas veces, como somos muy celosos de este deporte. Y el ver estas cuestiones como circos que se están dando, que de la olla preparan, que están en su mejor momento para prepararse para enfrentar a McGregor y que Pacquiao también. Los culpables ahí somos la gente que ahí está pendiente o la gente en sí que paga por ver esos espectáculos. Mientras siga habiendo gente, sean fans del boxeo o no fans del boxeo, que pague por esos eventos, pues van a seguir pasando. Y ahí los fans del boxeo no es un público en realidad tan grande, pues no son como los fans del fútbol o los fans de la NFL, no sé. El fan del boxeo no es tanto, no es tan numeroso. Pues si lo pueden ver los canales en YouTube, pues tienes un canal de boxeo bueno. Bueno, hablo por otros, obviamente, y tienen pues miles de suscriptores, pero no llegan a los millones como pueden tener canales de fútbol o NFL, de otros temas más numerosos. Entonces, en el boxeo, pues si una pelea va a romper récords, sería gracias a los fans casuales, esos que no son totalmente fans de tiempo completo del boxeo y recurren cuando hay peleas así muy llamativas y muy mediáticas. Y se puede ver, últimamente he estado checando mucho de los seguidores en redes sociales, y por ejemplo, Manny Pacquiao en Instagram tiene 4.2 millones, me parece. Mientras que Conor McGregor tiene 21 millones, más de 21 millones de seguidores. Entonces hay mucha diferencia en lo que hoy en día es Pacquiao y McGregor. En Twitter, Pacquiao tenía alrededor de 400 mil, mientras que McGregor tenía como 6.6 millones. Entonces ya ahorita Pacquiao ya no es el demonio de las Filipinas que arrasaba antes, que noqueaba. Ya vemos que no noquea desde hace como casi 10 años cuando noqueó a Ricky Hatton, me parece. 2008, por ahí, 2009, no recuerdo exacto la fecha, pero pues ya fue hace bastante tiempo. Entonces ya mucho público de ahora, de las redes sociales o del Instagram, no le tocó ver ese Pacquiao que movió al mundo en los principios de los 2000, tal vez hasta los finales de los años 2000, con esas peleas con Erick Morales, con David Díaz, con Antonio Margarito, con Miguel Cotto, con Óscar de la Olla mismo. Esas peleas en las que tú veías con Márquez también. Un mani Pacquiao rápido, fuerte, agresivo, que le encantaba la pelea, a la gente, perdón. Y hoy en día pues ya es un mani Pacquiao, ya no tan mediático, ya lo vemos una o dos veces por año. Y últimas peleas pues contra Jesse Vargas, Timothy Bradley, que aunque tuvieron tres peleas, pues fueron prácticamente la tercera pelea esa nadie la quería ver. Y Tacas, que de nuevo la tienen. Y luego contra Mayweather, pues se vio muy mal Pacquiao y salió lo del hombro, que muchos no se lo creyeron. Y al final de cuentas, pues ya muchos de esta generación, de millennials o gente joven, pues ya no es como que Pacquiao es lo del boxeo hoy en día. O sea, ahorita la gente está más enfocada en McGregor, así con quien pelea McGregor. Y más si le ponen a un ícono del boxeo, pues va a aprovechar. Es una figura en la cual está en su mejor momento, Conor McGregor. Y los fans que tiene, pues lo van a seguir apoyando y van a seguir comprando sus peleas. Y cualquier boxeador, por más mediático que sea, incluso un Canelo Álvarez, un Triple G, yo creo que les encantaría pelear con él porque significaría poco riesgo y pues mucho dinero. Entonces no los culpo tajantemente de, no, debería dejarse de cosas este o Pacquiao o este McGregor debería volver a su disciplina. Al final de cuentas están ahí por dinero y mientras la gente siga pagando, van a seguir haciendo esos circos. Y pues ahí sí es como casi como si nos estuvieran secuestrando un poco el boxeo. Pero también ahorita es una época en la cual, pues hay unos cambios ahí en el boxeo que ya no es igual. Ya no es igual el pay-per-view. Ya la cuestión de los jueces, de los robos, de las malas decisiones. Todo ese rollo que ha sucedido mucho el boxeo, pues han hecho que mucha gente que antes era seguidora del boxeo, tal vez no así súper hardcore, pero sí seguidores, ya como que dejen de fijarse tanto en este deporte. Y ya ni se diga a los que ya están en las artes marciales mixtas, en la UFC, todo ese rollo. Y pues tiene que el boxeo, yo creo que reinventarse, la estructura en cuestiones de televisivas, pay-per-view, todo ese rollo, no sé. Cambiarlo de alguna otra manera. Porque, la verdad, el boxeo, pues se va haciendo peor cada vez que pasa el tiempo. Vemos cosas que no nos dejan de sorprender, de malas decisiones desde referis, jueces. Vemos comentaristas totalmente polarizados por ciertos peleadores, que no nos están diciendo el objetivo y hasta dudamos de la credibilidad de los mismos comentaristas desde la tele o periodistas deportivos, Faitelson, los de ESPN, los de HBO, los de TV Azteca. O sea, todos tienen ahí su cola que le pisen y, pues, así se está convirtiendo esto y, pues, a ver quién va a ser el próximo en retar a McGregor, que, pues, todos se quieren subir en ese carrito de los millones y, pues, ahí vemos quién es el suertudo que se saca la rifa ahí con este McGregor. Te manda saludos tu amigo Jesús Camu. Te invito también a que te suscribes, te suscribas a la página AITIRO en Facebook, en Instagram es AITIRO. Aquí en YouTube, si no estás suscrito, también por Spreaker para podcast y Twitter AITIRO. Entonces, te invito a que formes parte de la comunidad AITIRO. Se vienen entrevistas interesantes. Mañana hay una entrevista con un peleador que va a enfrentarse en una pelea en Las Vegas próximamente. Vamos a mantenerlo todavía en medio secreto ahí el asunto, pero mañana o pasado más tardar tendrían la entrevista si todo sale bien. Ya tuvimos también una entrevista con César Corazón Juárez, que yo pensé que iba a hacer una entrevista rápido y terminó siendo una de más de 50 minutos y me atrevo a decir que fue y ha sido la mejor entrevista que le han hecho a César Corazón Juárez. Entonces, espero que la de mañana sea igual de buena que esa o incluso mejor. Entonces, te vuelvo a mandar saludos y suscríbete. ¡Ánimo, guerreros!